Fernando, ¿qué tiene la historia de España que es una historia tan entretenida? Pues que es larga y que está llena de movimiento. ¿Tú has pensado alguna vez en la historia de Letonia? Pues la de Malta. Pues no, la de Malta es entretenida, es una historia del Mediterráneo. Piensa en la historia de Letonia, por ejemplo. Yo con todo mi respeto hacia los letones, pero es una historia breve porque tardaron en incorporarse a la civilización. Historia es desde que tenemos documentos escritos. Y además ha sido relativamente tranquila, han ido siendo invadidos de una manera u otra, pero los letones, la verdad, su transcurso por la historia ha sido pacífico, más o menos pacífico. El nuestro, todo lo contrario, aparte de que es muy larga porque empieza en el 2600 a.C. ha tenido una cantidad de dimes y diretes que pocas historias, pues no lo sé, creo que las del sur de Europa, tipo la de Francia, Italia, Grecia, ya nos tendríamos que ir a las de Oriente Medio. Irán, que tiene una historia apasionante, o la de Mesopotamia, o la del propio Egipto. Es decir, es de las historias, digamos, nacionales más entretenidas que hay. Hay un año prodigioso en la historia de España, y no solamente en la historia de España, en la historia de la humanidad, por el que te he preguntado en varias ocasiones, 1492. Me has preguntado 1492 ocasiones. Pues esta es la 1493. Me preguntaste 1491, esta es la 1492, que es un año clave para la historia universal. ¿Cómo empieza y cómo acaba? Es el año, sí, pero como te comentaba, hace un par de meses, la manera en la que acabó, los contemporáneos la vivieron como tal, eso lo sabemos ahora, que miramos en retrospectiva. Pero bueno, mirado desde nuestra época, o mirado desde 100 años más tarde, sí, claro, fue un año fundamental, por lo que sucedió el 12 de octubre, fundamentalmente. Es cierto que luego, a escala ya puramente española, pues tuvo importancia, en tanto que se reconquistó la ciudad de Granada, se tomó finalmente, y además ese año es cuando se expulsó a la comunidad judía de España, que tuvo que haber una comunidad que había tenido durante mucho tiempo una importancia grande, la judería más grande de Europa. Entonces se suman esas tres cosas y dices, bueno, parece ser que se aceleró, que se concentraron los hechos históricos. Pero, vamos, el más importante, sin duda, fue el descubrimiento de América. Porque cuando piensa que los seres humanos de América habían vivido 15.000 años aislados, fue el gran aislamiento. Eso fue un experimento, lo que hizo la geología con la humanidad, y es aislar a una parte del género humano, aislarlo en un continente gigantesco durante 15.000 años. Bien, pues eso se rompe ese día, el 12 de octubre de 1492. Y son unos castellanos al mando de un genovés que llegan hasta una isla remota, perdida en el mundo, que ni ellos mismos sabían dónde estaban llegando. Como casi toda la historia tuvo un componente de casualidad. Hay otra fecha, no te he preguntado tantas veces por ella como por 1492, pero es una fecha que estamos de centenario, de quinto centenario, 1522. La fecha, bueno, 1522 fue cuando se concluye la Vuelta al Mundo, y además coincide la Vuelta al Mundo con la revuelta de las comunidades de Castilla, que también a escala nacional tuvo mucha importancia. Pero sí, claro, la primera circunnavegación del globo tuvo mucha importancia, pero hasta unos extremos que creo que hoy no somos plenamente conscientes, porque circunnavegar el globo lo podemos hacer casi casi hasta en canoa, y por supuesto en avión y de mil maneras. Pero en aquel entonces se consideró una gesta digna de titanes, que el mismo barco navegase alrededor del mundo y volviese. Volvió con muy pocos en comparación de los que habían salido. Piensa que esa expedición sale con cinco barcos y vuelve con uno. ¿Sale en qué año? 1519. ¿Y regresa en el 22? Sí, claro, dio una vuelta al mundo, pero fue parándose. La idea que tenían no era dar la vuelta al mundo, de nuevo casualidad. La idea que tenían era ir a la especiaría navegando hacia el oeste. Porque cuando los españoles llegaron a América, se encontraron que sí, que muy bonito aquello de América, pero no había especias. Y no las encontraban. Y iban saltando de isla en isla y no encontraban especias. Y veían entre tanto que los portugueses que habían encontrado el camino para llegar navegando hacia el este, se estaban forrando. Y el rey de Castilla, en la época Carlos I, pues veía que, caray, mi primo, el rey de Portugal, está haciendo de Lisboa el Dubái de la época. Una cosa, le sale el dinero por las orejas. Y nosotros, que disponemos también de unos saberes náuticos equiparables a los de los portugueses, no conseguimos encontrar en estas Indias, con las que nos topamos hace 30 años, no conseguimos encontrar nada realmente de utilidad. Entonces, o por lo menos que podamos vender en Europa a un precio muy alto. Arman una flota, ojo, estarían durante décadas intentándolo. Arman una flota al mando de un portugués, que era Fernando Magallanes, y se ponen a navegar hacia el oeste. Pero claro, no sabían dónde terminaba América tampoco. Así que tienen que ir cartografiando ya de paso. Bueno, pues está el destrecho que lleva hoy el nombre, el destrecho de Magallanes, que ellos lo llamaron las 11.000 vírgenes, y después se encontraron con el Océano Pacífico, que tampoco estaba en los mapas. Tuvieron que ir metiéndolo, literalmente, en los mapas. Hace muchos años, Microsoft lanzó un juego, un videojuego, al que yo jugué bastante, que se llamaba Age of Empires. Y cuando empezabas con un mapa, empezabas de cero, con el mapa en negro. E ibas desarrollándote y ampliando tus dominios, y cuando tenías uno de tus hombrecitos, un aldeano que se llamaba en aquel juego, iba caminando, o lo podías enviar también a una unidad militar, e ibas viendo nuevas partes del mapa. Bien, así fueron los descubrimientos. Y buena parte del mapa lo descubrieron los castellanos de la época. Otra parte la descubrieron los portugueses. ¿Podemos trazar un paralelismo vital entre Colón y Magallanes? Bueno, la diferencia... Bueno, los dos fueron grandes marinos, evidentemente. Que encuentran el cumplimiento de sus sueños en España. ¿Cuál de ellos mejor? Pero vamos, los dos fueron marinos de primer nivel, pero sí que encuentran el gran proyecto de su vida en el rey de España, que era un monarca ya importante en 1520. En el año 1492 no había adquirido todavía esa categoría que sí tendría la Isabel. La Isabel la Católica de 1492 todavía es una reina europea. Más, el reino de Castilla era un reino importante, pero no podía mirarse, caray, Isabel la Católica no hubiera podido ni soñar que su nieto iba a ser emperador, nada más y nada menos, y que iba a disponer de una herencia como la que dispuso. Los Países Bajos, el Franco Condado, que además se encargaría... Italia, que se encargaría de conquistar Milán y quitarse a los franceses. Entonces, bien, Carlos I en el año 1520 ya es el monarca más poderoso de la cristiandad. Por lo tanto, puede permitirse el lujo de fichar a marinos de primer nivel. En el caso de Colón, Colón llama a la puerta de los reyes católicos casi en última distancia. Él lo había intentado en Portugal. Es decir, es... Bueno, es que si hiciésemos un símil con los jugadores de fútbol, sería algo así como un jugador que lo ha intentado con varios clubes y al final... Sí, clubes de primera y al final encuentra con uno que está a mitad de la tabla y le hace campeón de liga, ¿no? Pues una cosa sí sería lo de Colón. En cambio, cuando llega Magallanes a Carlos I, ya el club es campeón de liga y lo que le hace es campeón de Europa. ¿El componente que tiene la conquista de América de empresa privada? Bueno, tiene casi todo. Es que si no hubiera sido imposible. Es que no se podía centralizar. La tecnología de la época no lo permitía. Y en el caso de que se hubiese intentado centralizar la conquista, pues seguramente los españoles seguirían todavía en el Caribe. Quizá hubieran dado el salto a tierra firme 100 años o 150 años más tarde, pero no a la velocidad que se hizo. Se capitulaba ante el rey, se montaba una empresa realmente. Más empresa en el sentido estricto de la palabra. Sobre un emprendimiento de un tipo, generalmente no con muy buenos modales. Una persona ruda, claro, dispuesta a jugarse la vida para adentrarse en lo desconocido. Porque te jugabas la vida. Se jugaba la vida, claro. Y muchos la perdían. Claro, nos recordamos los que consiguieron salir con vida de aquello. Es un poco como las startups, ¿no? Conocemos las que han ido muy bien, pero... Fracasaron. Hoy por la mañana veía que en el mundo, que había dicho Nicolás Maduro en una de sus excentricidades absurdas, que ha nombrado una comisión ahí en Venezuela para hacer el cálculo de cuánto le debe España a Venezuela por la conquista. Entonces le he puesto un tuit en el que le ponía, bueno, pues que incluye a Alemania, porque Carlos I le dio en 1528 a la familia Belser de Augsburgo, les cedió la conquista de Venezuela, porque le debía dinero. Claro, dijo, bueno, pues daros por pagados con esto. Y los Belser articularon la conquista, mandaron allí. Bueno, algunos llegaron a ser relativamente famosos, como Philipp von Hutten, y no consiguieron nada. Fueron un desastre. Fueron los peores administradores que uno se puede imaginar. Al final ya Carlos I se la termina quitando, 20 años más tarde, 28 años más tarde. Pues ahí tienes una empresa, en este caso era la empresa Los Belseres, que se les llamaba en el Caribe. Y lo que hicieron los Belser fue enviar alemanes, con la idea de mandar capitanes, para que fueran conquistando, fundando ciudades, etcétera. Pero no se les dio demasiado bien. Vamos, que ya el resto de la conquista de Venezuela lo hicieron emprendimientos españoles. Luego ya, cuando ya estaba conquistado el territorio, ya se organizaba. Se organizaba en torno a Cabildos, se creaba un virreinato. Luego, posteriormente ya en el siglo XVIII aparecen las intendencias. Pero lo que es la conquista tuvo que ser necesariamente privada. Es que no había otra manera. Si la corona de Castilla, en el año 1500, tiene que plantearse llegar a Chile, que no sabe ni dónde está, y fundar una ciudad allí que se llama Santiago de Chile, es que creo que a veces no somos conscientes que Chile está en el otro lado del mundo. Es decir, que si tomamos un avión ahora mismo en Madrid, pues tardamos como 12 horas en llegar allí. Y no sé cuántos usos horarios, y en el otro hemisferio y tal. Bueno, pues lo que descubrimos es que cuando se cumple el centenario del viaje de Colón, Chile ya está más que fundado y habitado. Y hay un capitán general en Chile, y hay una administración española estable y consolidada. ¿Y esa organización, Fernando, política y administrativa, en América es un reflejo de España? Total, está replicado hasta las instituciones. De hecho, el propio Hernán Cortés puede conquistar México porque la América española no se organiza de manera colonial, sino que se replica el modelo castellano, esencialmente. Cuando llega Cortés a Veracruz, bueno, no llega a Veracruz, llega a una costa que luego sería Veracruz, y se quiere independizar del gobernador de Cuba, de Velázquez, lo que hace es fundar una ciudad, lo que hubiera hecho cualquier castellano. En Cabildo Abierto hizo que sus hombres le nombrasen alcalde, y allá donde unos castellanos en una tierra sin conquistar nombraban a un alcalde, y ya era un Cabildo, envía un bergantín para España para informar al rey que había una nueva ciudad, que se había constituido conforme a la ley. Y Cortés fue un conquistador, a pesar de la leyenda, la leyenda negra en este caso, que no era ni mucho menos analfabeto, ni era un tipo que tenía muy gallardo, muy valiente, muy echado para adelante, pero tenía cultura. Él había estudiado en Salamanca, era una persona que conocía la legislación, conocía el derecho lo suficiente como para hacer la jugada que le hizo a Velázquez. Bien, eso vino a demostrar que la Veracruz que él funda, cuando llega a las costas de México en 1519, tiene la misma categoría de ciudad que cualquier otra ciudad castellana donde estuviese. Es decir, el español que vivía en Santiago de Chile, por seguir con el ejemplo chileno, era igual que el español que vivía en Toledo. La estructura, además, administrativa era la misma, y el poder, en el caso de América, sí el poder local era mayor, porque estaba muy lejos, claro, el monarca lo podía controlar menos. De ahí que el centro del poder indiano eran los cabildos, las ciudades. Además, aquello era extensísimo, ¿no? Es decir, al virrey le costaba llegar a los extremos de su virreinato. ¿Y la palabra saqueo es una palabra suficiente para definir la aventura española en América? Bueno, evidentemente en la conquista hubo saqueos, pero si solo hubiera habido saqueos, si podemos, si lo definimos exclusivamente como un saqueo, bien, el saqueo se hubiera acabado en un momento dado y se hubieran vuelto. El saqueador llega, saquea y se vuelve. Ya está, no crea nada, no construye nada. Pero los españoles que llegaron allí sí lo hicieron, se quedaron para empezar, lo convirtieron en su hogar y crearon una nueva sociedad. Luego nos saquearon. No hubo una lógica extractiva en aquello. ¿Cómo se explica que lo que se tarda 300 años en construir de una manera muy paciente tarde apenas 15 años en deshacerse? Pues porque era parte integral del reino. ¿Son las lógicas internas de los imperios? Sí, no, es que es una guerra civil. Es que lo que se da en la manera en la que se desmonta el Imperio Español es muy distinta a cómo se desmonta el Imperio Británico. El Imperio Británico tenía colonias, esencialmente. Colonias que estaban supeditadas a la metrópoli. La ciudad más grande del Imperio Británico, la más importante, su centro económico, su corazón era Londres. En el caso del Imperio Español no era así. La ciudad más grande no era Madrid. Madrid vivía al rey y ya está, a partir de 1562. 1562, pero la ciudad más grande del Imperio era la Ciudad de México. No olvidemos, ni siquiera era la ciudad más grande del Imperio en este lado del mundo. Sevilla o Nápoles eran más grandes que la capital, que la corte, vamos. Eso ya nos quiere decir algo. Luego, el hecho mismo de que un español que viviese en México, o en Venezuela, o en Perú, o en cualquier otro sitio de América, tuviese los mismos derechos que uno que viviese en la península, tuvo dos consecuencias. La primera es que mucha gente se fue a vivir allí. Muchísimos españoles, España perdió continuamente población, sobre todo en los siglos XVI y XVII, porque la vida en las Indias era mejor. Se vivía mejor en las Indias que en la península. Esto dio problemas, por ejemplo, en Andalucía. Los señores se quejaban amargamente ante el rey de que se les iban los braceros. Se subían a un barco en Sevilla y pasaban a las Indias, y podían hacerlo sin ningún problema, porque sabían que aquella tierra podía llegar a ser dura, pero también que estaba llena de oportunidades. Era un lugar que durante 300 años apenas hubo guerras, más allá de las costas del Caribe. Las ciudades no estaban fortificadas, quitando las ciudades del Caribe. Ciudad de México no tenía murallas. Ciudad de Guatemala tampoco tenía murallas. Bogotá tampoco tenía murallas. No hacían falta. Tampoco había soldados. Lo que se produce es una guerra civil entre españoles, y como las guerras civiles, aparte de ser muy sangrientas, hacen que los acontecimientos se precipiten. Es decir, no había negociación posible. Sucedió lo que tenía que suceder cuando un... Pues no lo sé. Esto ha sucedido en otros momentos de la historia de España, en el que se producen deserciones, a veces voluntarias y otras no. Pongamos por caso el caso de Ceuta. Ceuta había sido parte de Portugal, y cuando la corona portuguesa y española se unen en 1580, en 1640, la monarquía portuguesa se separa, pero Ceuta se queda con el rey de España. De hecho, todavía Ceuta tiene el escudo de Portugal en su bandera. Bien, los ceutíes quisieron seguir dentro, siendo súbditos del rey de España, les convenía por una serie de razones. Pero pongamos por caso que hubieran decidido no hacerlo. Bien, en ese caso hubiera habido una guerra y seguramente les hubiese tocado al rey en aquel momento, que era Felipe IV, mandar unos barcos para someter la ciudad. Bien, la posibilidad de frenar eso desde la península imposible, porque el problema lo tenía dentro. Es decir, había... Hubo independentistas que habían sido realistas previamente. San Martín, en Argentina, antes de convertirse en un independentista furibundo, un rioplatense, había servido en el ejército del rey, había combatido en la batalla de Bailén. O'Higgins era hijo del virrey español del Perú. Y las historias, además, son fabulosas en casi todos los casos. Que ves que la mayor parte de ellos son criollos de clase alta, perfectamente imbricados en aquella sociedad. Es decir, españoles, vamos, en una palabra. En otros, como en Centroamérica, la independencia se produjo de manera todavía mucho más caprichosa. En Guatemala, por ejemplo, el último capitán general español, Guatemala era una capitanía general dentro del virreinato de Nueva España, se convirtió en el primer presidente de Guatemala. Un tipo de vizcaya llamado Gavino Gainza. Esto a los guatemaltecos de nuestro tiempo les produce cierto estupor, pero es que es la verdad. Él dijo así, ah, que vais a declarar la independencia. Bueno, vale, ya está declarada. Eso fue el 15 de septiembre de 1521. Bien, ¿le importaría a usted ser presidente de la nueva república? Ya que conoce usted cómo se lleva la administración. Los resortes de administración. Sin problemas, sin problemas, claro. Él no percibió que hubiese ningún cambio sustancial. Bueno, que esto se va a seguir llamando, como se llamaba. Guatemala y, bien, pues que ahora no va a venir un barco de España todos los años. Qué sé yo, a través de cédulas firmadas por el rey y tal. Es más, piensa una cosa. En España se siente muy pesadamente la pérdida de Cuba, porque Cuba se la quitan a nuestros antepasados, al igual que Puerto Rico. Pero México, Guatemala, Honduras, Colombia no se la quitan. Son los propios españoles. Se habla de un desastre del 98, pero no se habla de unos desastres previos. De 1825. No se habla de Ayacucho en términos de desastre, pero sí de la batalla de Santiago de Cuba. Bueno, pues son unos españoles que han decidido ponerse por su cuenta. Ya está, nada más. Otra cosa, y ya habría que hacer un análisis más de historia de América que de historia de España, es el modo en el que lo hicieron. Podrían haberlo hecho mejor. Y que viene a explicar los problemas que ha encadenado Hispanoamérica en los últimos 200 años. Es decir, que si quizá lo hubiesen hecho un poco al estilo de como lo hicieron los canadienses o los australianos, pues no les hubiese ido tan mal. Pero bueno, esto se escapa ya de la contrahistoria de España. Apuntas una idea en la contrahistoria de España que me es muy útil en esta entrevista, que dices que la historia no es lineal, que avanza muchas veces a saltos, y vamos a permitirnos la licencia de dar un salto para atrás. ¿Flandes fue un error? Completo y absoluto. Completo y absoluto. Bueno, en fin, a la vista está 80 años de guerra, ¿no? En los que no se ganó nada y se perdió muchísimo. Y en los que además, ¿qué se le había podido...? Ojo, cuando empieza la guerra de Flandes, estamos ya con la dinastía Habsburgo muy consolidada. Ya está Felipe II, ¿vale? Es en la década de 1560. La monarquía, los Habsburgo ya son plenamente españoles. Felipe II es un tipo nacido en España, que habla el castellano como primera lengua. No es como su padre, que había nacido flamenco y tal. Ya tiene la monarquía, tiene su centro en Castilla. Bien, frente al problema que se le presenta en Flandes, que en origen es un problema de tipo político, que luego deriva en religioso, ¿qué posibilidades había? ¿Seguir derivando más y más recursos hacia una guerra que era, y que se demostró infernal, y que no tenía manera de ganarse en un lugar muy delicado, al norte de Francia, justo entre Alemania e Inglaterra, es que luego el lugar en el que está Holanda también es endemoniado, sobre todo para hacer una guerra desde España, ¿no? Eso se mezcló con los problemas de las guerras de religión, y las guerras de religión, como bien sabes, no las ganó nadie. Se terminó haciendo una frontera religiosa en Europa y todo está en Augusto. Después de siglo y medio de guerras, se quedó Vesfalia. En Vesfalia se acordó una frontera que se había dibujado un siglo antes ya. Pues al igual que las guerras de religión, a partir de cierto momento, fueron esencialmente un desgaste, la guerra de Flandes lo mismo. Si hablamos de decadencia de España, si podemos hablar de decadencia de España, ¿podemos datar el comienzo de esa decadencia en Flandes? Bueno, a mí es que el concepto ese de decadencia tampoco es algo que me... Ya sé que es muy querido por los historiadores, es la decadencia, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el auge? Si empezamos ya a decir que la decadencia fue en... Empieza la decadencia en 1560, pues no sé, casa muy mal con la idea de que en el año 1800, es decir, dos siglos y medio más tarde, el reino más extenso del planeta fuese el de España. Porque es que era así. Cuando Napoleón entra en España en 1808, el reino más extenso del planeta, con diferencia, es España. No existe ningún rey europeo que disponga de una cantidad de súbditos y de riquezas y de acceso a riquezas más grande que Carlos IV. No hay más que mirar un mapa, es el punto en el que el Imperio Español alcanza su mayor extensión territorial. Así que, ¿dónde está la decadencia? ¿Y la decadencia está... ¿Puede hablarse de decadencia en la casa de los Austrias? Y tiene que ver, en caso de que se pueda hablar de decadencia, tiene que ver las políticas matrimoniales de casas unos con otros entre sí. Es que los Austrias hacían básicamente política dinástica. Es decir, digamos que... Eso tiene unas consecuencias genéticas. Sí, bueno, aparte de que terminaron siendo cada vez el último resultado fue Carlos II, que luego no fue tan malo, como un poco nos ha llegado. Al parecer no era tan idiota, no es que fuese listo, ni mucho menos. Y en su época, además, empezaron... A diferencia de lo que había hecho su padre o su abuelo, Felipe III y Felipe IV, Carlos II sí se deja aconsejar por gente con cabeza. También es cierto que ya no hay tanto para ardovar, como ya había a principios del siglo XVII. Pero en esa época sí que se empiezan a hacerse algunas reformas interesantes en tiempos de Carlos II. Pero vamos, si nos vamos a la figura del monarca apropiadamente dicha, es decir, Carlos II en sí mismo. Personajes como Carlos II los encontramos en todas las monarquías europeas, es decir, reyes tontos, en parte por la consanguinidad y en parte porque es que a veces nace gente que es menos inteligente que otra. En fin, no sé, hacía ayer en la Contrahistoria la Revolución Francesa. Pues es que Luis XVI, uno de los problemas que tuvo la Francia con Luis XVI, es que Luis XVI era medio memo. Era un tipo sabúlico sin ningún carácter, que cuando llegan las pescaderas de París a tomar las Versalles se ponen a correr por los pasillos. Sí, tal cual. Imagínate si eso solo hacen a Luis XIV, ¿no? Vamos, las corta el pescuezo a todas, ¿no? Claro, es que eso cuéntalos. A veces el problema de cuando a los reyes les toca mandar, que no siempre todos son igual de buenos, ¿no? Fernando el Católico era un fuera de serie, pero pues Carlos II, y estamos hablando de dos reyes que van con dos siglos de diferencia, pues Carlos II no era muy allá. Pero aún con todas el... Ya te digo, gente como el Conde Oropesa, por ejemplo, gente con muchísimo sentido, que si los hubiera tenido el monarca 60 años antes, y no avenados, tipo el Conde Duque de Olivares, otro gallo lo hubiera cantado. Claro, lo que te decía de la política dinástica, es que los Habsburgo querían mantener el poder sobre los... Era ya una cuestión familiar, ¿no? Sobre los Países Bajos, sobre el Franco Condado, es decir, lo que había sido Borgoña, ¿no? Por una cuestión de que esto nos pertenece a nuestra familia, no podemos perderlo. Al final, si te fijas, quien se desprende de eso es Felipe V, porque dice, total, nunca me ha pertenecido. Por eso se muestra tan generoso. Que se lo lleven los Habsburgo austriacos. Esto ha pertenecido a los Habsburgo, así que a nosotros ni nos va ni nos viene. Es más, permite que no se distraeran tantos recursos de Castilla a lo largo del siglo XVIII, como se habían distraído los dos siglos anteriores. ¿Felipe V entiende España con los decretos de Nueva Planta o no sabe en qué país está? No, no sabe en qué país está. Bueno, también Felipe V es un producto de su época, como todos los reyes. Felipe V es nieto de su abuelo, de Luis XIV. Es francés, y eso cuenta también, y se ha criado en un ambiente político e intelectual muy concreto. Y él entiende que el absolutismo y la centralización del poder está bien. Es lo que le ha dicho Bodino a su abuelo. Es lo que le vienen diciendo a los reyes franceses desde Mazarino, Richelieu, le vienen diciendo desde hace 50 o 60 años, porque no voy a hacer yo lo mismo aquí. No entiende que España no es exactamente como Francia desde el punto de vista geográfico, que no entiende que el reino de España sea hecho por agregación y no por absorción. Es decir, Castilla y Aragón mantienen su identidad. El reino de Francia no crece así. A veces creo que no tenemos en cuenta cómo aparece Francia en la historia. Y es los reyes de París, esencialmente, que van comprando o invadiendo tierras nobiliarias y anexionándoselas. La bandera de Francia es la bandera de París, con una franja blanca en el centro. Es como si, qué sé yo, la bandera de España fuese el oso y el madroño. Una cosa así. Y que fuese la bandera de Madrid. En Francia, además, la centralización del poder se venía haciendo ya desde el siglo XVII con gran éxito. Es un país más manejable, es un país esencialmente llano. En España era más difícil. Había una serie de contrapoderes que venían desde la Edad Media que más o menos eran operativos. Y los empieza a desmontar. Ojo, quienes terminan de desmontarlos, esos contrapoderes, son los liberales del siglo XIX. A comienzos del XIX hay dos documentos políticos de signo muy distinto, que es la Pepa del XII y el Manifiesto de los Persas. ¿Cuál de los dos refleja mejor España? Es que los dos son la España de la época. Reflejan a las dos Españas que entran en conflicto y es un conflicto que dura 50 años. Es decir, había en la España de 1800, cuando vuelve Fernando VII, en 1814, hay españoles que están a favor de aplicar en España esas ideas ilustradas de la Revolución Francesa y españoles que están abiertamente en contra. Lo que no se sabe es encontrar un punto intermedio, como si lo saben encontrar en Inglaterra, por ejemplo. Y luego llega un momento en el que además lo que es la monarquía está muy debilitada. Es decir, el mundo moderno, España, el parto de la modernidad en España, España amanece al mundo moderno en un momento crítico, cuando ha quedado, pues cuando gran parte de los españoles se han puesto por su cuenta. que es lo que sucedió entre 1810 y 1825. De ahí que la cosa se les indigesta un poco. Los ingleses en ese aspecto es cuando su imperio se empieza a conformar y a crecer. De ahí que lo tienen algo más sencillo. Pero vamos, ningún país de Europa, yo creo que con la excepción del Reino Unido, tuvo un parto sencillo a la modernidad. Mira Francia. Es que a veces pensamos que somos los únicos. En Francia no sé cuántas revoluciones se empalman, desde la francesa hasta la Comunidad de París. Si es que se pasan un siglo, bueno, no llega un siglo, 80 años matándose y metiendo fuego a París cada dos por tres. Es que los alemanes, mira, en qué consiste el crecimiento de Prusia y la creación de Alemania. Es que en Portugal tienen el mismo problema, lo que es que a los carlistas se les llaman miguelistas. Pues si vamos país a país, vamos, creo que la historia de España no es ni más sangrienta ni más agitada que la de nuestros vecinos. No existe, por tanto, un excepcionalismo. No existe, es mentira. Es una mercancía que ha tenido mucho éxito pero que no existe. La historia de España es equiparable a la de nuestros vecinos, a la de Francia, la de, de hecho, es más tranquila que la de Francia en el siglo XIX y XX. La del siglo XX, ya verás, ya me dirás tú, ninguna de las dos guerras mundiales. España es el único país de Europa grande, quiero decir, que no entró en ninguna de las dos guerras mundiales. tuvo lo suyo. Sí, tuvo una guerra civil pero también la tuvo Grecia. Es que, no sé. No, no te digo que sea excepcional pero que es un parteaguas. Sí, claro, evidentemente, el siglo XX es un parteaguas la guerra civil. Y que dura hasta hoy. Bueno, dura hasta hoy porque han querido que dure. Claro, ahí es lo que voy. Nosotros somos de los 70 y no oímos hablar tanto de Franco en los 80 como los chavales de ahora oyen hablar de Franco a diario. Yo estudié historia en los 90 y apenas se hablaba de Franco más allá que conversaciones puntuales y casi siempre relativas a, pues ha salido la biografía de Franco. Y estaba muy reciente el cadáver de Franco en los 80. Pues a ver, en los 80, en los 90 que es cuando yo recuerdo estaba 20 años. Oye, es que lo tenemos a 50 ya prácticamente. Y bien, en aquella época se hablaba, vale, Franco. Algunos a veces se hablaba del franquismo como claro, es que esto en tiempos de Franco no se podía hacer o el clásico nostálgico, en tiempos de Franco se vivía mejor y poco más. La cosa no iba más allá. No se utilizaba políticamente como argumento. Es decir, a nadie le hubiera la obsesión de tener a Franco en todas las salsas como tenemos ahora pues obedece a cuestiones políticas de nuestro tiempo. Es decir, digamos que físicamente no han podido hacerlo pero espiritualmente lo que ha hecho una parte del espectro político en España es resucitar a Franco y lo mueven como una marioneta. No sé hasta qué punto ya les funciona pero vamos, a la vista está que los últimos 10 años ha sido Franco para arriba, Franco para abajo, leyes de memoria, una sobre la otra, tal. Son un poco como Juana la Loca con el cadáver. Sí, paseando el cadáver de Felipe el Hermoso pero vamos, que si tú miras desde fuera de manera desapasionada, miras el siglo XX español y dices, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos un primer tercio del siglo que, bueno, el primer tercio es un país europeo con una monarquía constitucional equiparable a la de Alfonso XIII a la que había en el Reino Unido, de hecho, una monarquía más abierta que la que había en Prusia, por ejemplo, al empezar el siglo X, te quiero decir. Luego, no entra la Primera Guerra Mundial y se ahorra muchísimo dinero, miles o cientos de miles de víctimas mortales y, en fin, un trauma que hubiera supuesto un trauma. eso ya significa que tanto el propio rey como la clase política de la época tuvo visión de no meterse en eso donde nada se había perdido. Luego sucede el golpe de Primo de Rivera, pero es que hay golpes en media Europa y espadones y militares y tal, si echamos un vistazo a la cantidad de golpes de Estado que hay en el periodo de entreguerras nos quedamos alucinados. Bueno, en fin, ahí tienes a Mussolini, ahí tienes a Hitler, no sé, y si ya miras en el este de Europa te caes de culo, literalmente. Luego, tenemos el, se trata de estabilizar el sistema con la república, de bueno, vamos a dar un paso más para que convertirnos ya en una democracia más moderna, la república, que cae víctima de sus propios radicalismos y de la falta de republicanos. Se va a la guerra civil, que es un preludio de la Segunda Guerra Mundial y luego una dictadura larga de unos 40 años que es tremendamente tranquila desde el punto de vista social, es decir, hay manifestaciones, hay algunas huelgas, pero realmente la historia del franquismo es una historia en la que puedes decir que no pasa nada y es que durante esos años apenas pasó nada digno de reseñarse en historia política, estoy hablando. Esa es una de las razones por las que el franquismo se conoce tan poco, a pesar de que hay como mínimo tres franquismos, pero se hace el paquete, el franquismo es todo igual, es un tío con el brazo en alto, que iba un poco menos que matando a la gente por la calle, hombre, no exactamente, eso quizá podría ser los primeros años, pero el franquismo del año 40 no se parece en nada al del año 74, por ejemplo, pero como se mete todo dentro del mismo saco y como durante esos años hay tan poca cosa que contar, compara el franquismo con la república, todo lo que pasó en cinco años, reseñable, de colocar en un artículo o en un libro, haces un libro sobre el franquismo y dices, ¿y qué cuento? Es que hasta había, hasta los gobiernos de Franco eran estables, bueno, se va produciendo una evolución que al final desemboca en, de nuevo, una estabilización que es un vuelta a empezar, que era lo de Alfonso XIII puesto al día, pero con su nieto y una democracia propia de finales del siglo XX en Europa. Bien, si hacemos lo mismo de la historia de Francia, nos encontramos con dos guerras mundiales, una, la segunda, especialmente humillante porque les invaden el país, sus eternos enemigos, colocan un gobierno títere con, con Petén, no sé, yo sinceramente, piensa que España no la invade nadie desde 1808, pocos países europeos pueden decir eso, ¿eh? Y otro periodo histórico que también lo están empaquetando y vendiéndolo de manera homogénea, ¿no? Es el régimen del 78. Bueno, pues queda claro. Si es que ya estamos, si es que seguimos en el régimen del 78 y no estamos ya en otro proceso. Si quieres llamarle régimen del 78 es si lo que salió de la legitimidad del sistema actual nace de 1900, de la constitución de 1978. Si quieres llamarlo régimen, pues llámalo régimen, ¿no? Ya sé que se le mete un componente negativo a lo del régimen. Le llamo régimen porque es como lo llaman los que lo meten en un único paquete y... Sí, dicen, bueno, todo es igual. Bueno, ha habido bastante estabilidad en estos 40 años. Pasaba ya más de 40 años desde, bueno, hace el 44 este año de la proclamación de la promulgación de la constitución. Pero vamos, han sido también 40 años muy tranquilos. Podemos pensar, claro, que lo último que hemos visto y lo que estamos... Toda generación cree que vive periodos históricos, no es verdad. La mayor parte de las generaciones vive periodos muy tranquilos, muy aburridos y no pasa nada. Realmente, luego pensamos en los hechos importantes de la historia y son una docena. Ya está. Y nada más. Nadie se acordará dentro de 300 años de nuestra época, por más que pensemos, ¿no? Es que esto es un periodo importantísimo, tal. Fernando, los que alertan del fin de España, ¿desconocen la historia de España? ¿De España como Estado o de España como Nación? Pues son dos cosas distintas. Mientras haya gente que se sienta española, habrá, aunque no exista un Estado que se llame español, habrá españoles. Los españoles no lo somos un Estado. A mí eso es otra de las cosas que más me cabrea. El confundir el Estado con la nación. Yo soy español, si yo mañana pidiese la nacionalidad rusa y me la dan y tengo que devolverla a española, yo seguiría siendo española, aun con un pasaporte ruso. La nación la llevas dentro, no te la da nadie. La nacionalidad la tienes. Yo soy español, definido como un tipo nacido en España, hijo de españoles, que habla castellano, que tal, que tiene una serie de pautas culturales asimilables con lo que ha venido siendo la nación española. Que exista o no exista una cosa que se llama Estado español es lo de menos. El Estado, bueno, si el Estado ha aparecido y desaparecerá, lo que no sabemos es cuándo. Ya está. ¿Y sabes lo que pasará, Gonzalo? Nada. Esa es la realidad y no pasará nada. Fuera. Ya sé que es muy duro decirlo, pero es el fin, tal, cual. Tú imagínate, te voy a poner una cosa. Pongamos por caso que en el año 1812 los constitucionalistas de Cádiz deciden cambiarle el nombre y que le van a llamar a esto el reino de Iberia. De Iberia. ¿Vale? Porque les gusta más el nombre Iberia. Bueno, igual que los revolucionarios franceses empezaron a cambiarle el nombre a los meses y cosas así. Bien, el nombre de España lo abandonan y lo dejan ahí. Y llega hasta nuestro tiempo. Entonces, nosotros ya somos ibéricos. Bueno, pues que además de ibérico somos españoles. No, pero español no eres, eres ibérico. No, pues que además soy español. Ibérico es el Estado. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Tú eres ibérico. Sí. Sí. Vale. Y español también. Así que hay que quitarle dramatismo a la cosa estatal, ¿no? Apareció y desaparecerá. Lo que no sabemos es cuándo. A lo mejor es dentro de 500 años o de 200 o se transformará en otra cosa. No tenemos ni idea. No viviremos para contarlo. Pero sí quedarán documentos históricos para conocer este periodo. De que existió un Estado que se llamaba Estado español. Estoy convencido, Fernando, de que uno de esos documentos serán tus podcasts. Espero, espero que lleguen hasta entonces. Esto creo que durará más porque los podcasts están en Internet y no sé yo, los servidores sí persistirán, ¿no? Pero el papel, mal que bien, bueno, creo que son 200 años lo que dura el papel. Al final tendremos que grabar las cosas en piedra. Piensa que conocemos las civilizaciones del pasado gracias a la piedra. Fernando, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, buen talo. No, 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 no. No, no. No. Gracias por ver el video.